Cordial saludo para todos fanáticos del béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024. Tras la jornada disputada este viernes 17 de mayo, el equipo Astros de Houston con gran cuadrangular de Jeremy Peña consigue su sexto juego al hilo y los Astros siguen en un buen momento. Impresionante en el montículo, Jesús Luzardo guía a Miami Marlins a la tercera blanqueada consecutiva en Grandes Ligas. Los resultados que ha dejado la jornada fueron los siguientes. El equipo Piratas de Pittsburgh le ganó nueve carreras por tres a Cachorros de Chicago. Phyllis de Filadelfia derrotó cuatro por dos a Nacionales de Washington. Orioles de Baltimore le ganó nueve por dos a Marineros. Yankees de Nueva York doblegó cuatro carreras por dos a Medias Blancas de Chicago. Rayados de Tampa Bay le ganó cuatro carreras por tres a Azulejos de Toronto. Guardianes de Cleveland derrotó tres carreras por dos a Mellizos de Minnesota. Miami Marlins le ganó ocho por cero a los Mecs de Nueva York. Padres de San Diego le ganaron tres carreras por una a los Bravos de Atlanta. Royals de Kansas City le ganó seis carreras por dos a los Atléticos de Oakland. Los Angelinos le ganaron nueve por tres a el equipo Ranger de Texas. El equipo Astros de Houston derrotó cinco por cuatro a Cerveceros de Milwaukee. Cardenales de San Luis le ganó diez carreras por seis a Medias Rojas de Boston. El equipo Tigres de Detroit derrotó trece por cero a Damon Bucks de Arizona. Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron siete carreras por tres a Rojas de Cincinnati. Gigantes de San Francisco cerró la jornada ganándole diez carreras por cinco a los Rockies de Colorado. Tras estos resultados, la tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en primer lugar a los Yankees de Nueva York. Treinta y uno ganados, quince perdidos para un averaje de seis setenta y cuatro. A un juego de diferencia se encuentra Orioles de Baltimore. Veintiocho ganados, catorce perdidos. Rayados de Tampa Bay, veinticuatro ganados, veintidós perdidos. Medias Rojas de Boston, veintidós ganados, veintitrés perdidos. Y Azulejos de Toronto, diecinueve ganados, veinticuatro perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene en primer lugar a Guardianes de Cleveland. Veintiocho ganados, diecisiete perdidos para un averaje de seis veintidós. A juego y medio se encuentra Royals de Kansas City. Veintisiete ganados, diecinueve perdidos. Mellizos de Minnesota, veinticuatro ganados, veinte perdidos. Tigres de Detroit, veintidós ganados, veintidós perdidos. Medias Blancas de Chicago, catorce ganados, treinta y uno perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene en primer lugar a los Marineros, con veinticuatro ganados, veintiuno perdidos. Para un averaje de cinco treinta y tres. Ranger de Texas le sigue a juego y medio con veintitrés ganados, veintitrés perdidos. Astros de Houston tiene veinte ganados, veinticinco perdidos. Atléticos de Oakland, diecinueve ganados, veintiocho perdidos. Los Ángeles, diecisiete ganados, veintiocho perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a los Phillies de Filadelfia, treinta y dos ganados, catorce perdidos. Para un promedio de cinco, para un promedio de seis, noventa y seis. A tres juegos y medio está Bravos de Atlanta, veintiséis ganados, quince perdidos. Nacionales de Washington, veinte ganados, veintitrés perdidos. Mex de Nueva York, veinte ganados, veinticuatro perdidos. Miami Marlins, catorce ganados, treinta y dos perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a los cerveceros de Milwaukee, primer lugar, veintiséis ganados, dieciocho perdidos. Para un averaje de cinco, noventa y uno. A dos juegos de diferencia está Cachorros de Chicago, veinticinco ganados, veintiuno perdidos. Piratas de Pittsburgh, veintiuno ganados, veinticinco perdidos. Cardenales de San Luis, diecinueve ganados, veinticinco perdidos. Rojos de Cincinnati, diecinueve ganados, veintiséis perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Doyers de Los Ángeles, primer lugar, treinta ganados, diecisiete perdidos. Para un averaje de seis, treinta y ocho. Padres de San Diego, a siete juegos de diferencia, veintitrés ganados, veinticuatro perdidos. Damon Bucks de Arizona, veintiuno ganados, veinticuatro perdidos. Gigantes de San Francisco, veintiuno ganados, veinticinco perdidos. Y Rockies de Colorado, quince ganados, veintinueve perdidos. La programación que se viene en el béisbol de grandes ligas para este dieciocho de mayo, incluye los siguientes encuentros. Medias Blancas de Chicago enfrentará a los Yankees de Nueva York. Piratas de Pittsburgh jugará ante Cachorros de Chicago. Rayados de Tampa Bay enfrentará a Azulejos de Toronto. Marineros jugará ante Orioles de Baltimore. Rockies de Colorado enfrentará a Gigantes de San Francisco. Mecks de Nueva York jugará ante Miami Marlins. Nacionales de Washington enfrentará a Phyllis de Filadelfia. Mellizos de Minnesota jugará contra Guardianes de Cleveland. Atléticos de Oakland visitará a Royals de Kansas City. Cerveceros de Milwaukee estará enfrentando a los Astros de Houston. Medias Rojas de Boston jugará ante Cardenales de San Luis. Los Angelinos de Los Ángeles jugará ante Ranger de Texas. Padres de San Diego jugará ante Bravos de Atlanta. El equipo Tigres de Detroit enfrentará a Damon Bucks de Arizona. Y Rojas de Cincinnati enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles. A todos muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Por dejarnos su comentario. Esta vez te invitamos a que nos dejes tu opinión sobre los seis triunfos al hilo que ha conseguido el equipo Astros de Houston. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo. Para talentos y no a no, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024, te mantendremos informado.